¡Ay! ¿Dónde estuviste, Carol Dino? ¡En qué lugares raros de la web! El lado oscuro, el lado profundo. La Deep Web, vos sabés que, primero, para aclarar algunas cosas conceptuales, la Deep Web es todo ese contenido que no está indexado por los grandes buscadores que conocemos. Voy a pegar un viejazo. Y a Google también. Pero bueno, Yahoo no era, te acordás, en un principio, pero también lo sigue siendo. Exactamente. El contenido que no está indexado, pero por supuesto allí suceden muchas cosas, ¿no? Porque para acceder, para navegar allí, navegamos a través de Thor, ¿no? Sí. Tenés que saber a dónde ir. Tenés que saber exactamente a dónde ir. Los sitios son .onion, ¿no? Ese es como el dominio, .onion. Y además, dentro del universo de la Deep Web, existe un universo o un subconjunto llamado la Dark Web, ¿no? Es todavía más pesado. Que es todavía más pesado. Y allí, básicamente, es el mundo del vale todo, ¿no? Es el mundo de los sitios de venta de armas, sitios de venta de droga, donde además se ofrecen free shipping, envío totalmente gratuito, ¿no? Todo esto hace pensar también que son... Perdón, ¿no me llega un peluche y me lo mandan a la Antartida Argentina o decir que pido droga y me va a llegar? No sé, digamos. Puerta a puerta, ves que acá no... Algunos de estos sitios incluso los han agarrado, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te ofrece la Deep Web? La posibilidad y ¿qué es lo que te ofrecen estos sistemas o estos protocolos? La posibilidad de encriptar sitios de manera tal que es difícil rastrearte o difícil identificar quiénes son las personas que están detrás de esto, ¿no? Hay este incluso, lo estoy viendo ahora y lo van a ver ustedes en la nota, sitios de sicariato real, que ofrecen servicios de sicariato. Bueno, por respecto a lo que vos me decías, los sitios de venta de drogas, drogas ilegales, pero también medicamentos sin receta, también armas. También, y muy relevante para esta semana, sitios de venta de, dicen, bulletproof o a prueba de balas, copias o falsificaciones de pasaportes, ¿no? Pasaportes que se venden por mil dólares. Encontramos un sitio donde se vendían pasaportes americanos por mil dólares. Si te parece, vamos a entrar al mundo de la Deep Web y después vamos a seguir hablando sobre todas las implicancias que esto plantea. Me voy a quedar con una frase que dijo uno de nuestros entrevistados. Nadie parece estar a salvo porque incluso muchos de los delitos que cometen estos sitios criminales empiezan en el Internet común, ¿no? Desde donde extraen muchos datos sobre nosotros. Pero vamos a ver esta nota sobre la dimensión desconocida de Internet, la Deep Web. La Deep Web es la más abarcativa de toda aquella información y contenidos, llamémoslo non-santo. Ventas de todo tipo de sustancias ilegales, drogas, armas, precursores químicos, documentos falsificados. O sea, nadie está seguro. Nadie está seguro porque hoy por hoy tenemos que establecerlo. La seguridad no existe. Lo que se utiliza es un navegador especial que tiene ciertas conexiones especiales para poder ver las cosas de la Deep Web. La oferta que podemos encontrar acá está relacionada, en este caso, a actividades de sicarios. Martín, en este caso, la oferta es increíble, no es siniestro, pero incluso ofrece asesinatos de diferentes tipos, digamos, envenenamientos, digamos, apuñalar a la víctima. Y después ofrece hasta torturas, secuestros y nada, exactamente, golpizas incluso brutales, ¿no? Exactamente. Realmente, la imaginación muchas veces queda corta respecto a la realidad en estos casos. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web es la, precisamente, web que no vemos, que es la que está bajo la línea de flotación, digámoslo así, para la gente de a pie. Es el 90%, aproximadamente, de la Internet que existe en el planeta. El 10% es la que normalmente accedemos. En términos de dimensión, claro, la Deep Web tiene un tamaño aproximado de 100.000 terabytes. Y a Internet, la visible, 10.000 terabytes. La Deep Web es el ámbito, por excelencia, para navegar, transaccionar y operar con identidad enmascarada y hacerse de herramientas para, entre otras cosas, afectar privacidad de terceros o manipular la privacidad de uno mismo. Quiero decir, la oferta que tenés, no controlada de armas, órganos, drogas, medicamentos, que habitualmente no se comprarían en venta libre en una farmacia, servicios como, por ejemplo, los de mandar a agredir a una persona, un sicario normalmente, es la habitualidad. Ahora, en el caso de la Deep Web, la verdad es que los mitos urbanos parecen quedarse cortos, porque el nivel de sordidez que pueden tener algunas de las cosas que encontrar llega al extremo. Estamos hablando hasta de foros para pedófilos. Absolutamente, foros para pedófilos que los asisten y asesoran respecto de cómo manejarse, dónde acceder, dónde no acceder, dónde hay pesquisas sobre pedófilos y cuáles pueden ser las mejores maneras de comercializar el material producido. Pero, digamos, la Deep Web y todo lo que pasa allí, el 90% de la infraestructura de Internet es el caldo de cultivo para cuestiones non santas, acciones delincuenciales y cuestiones totalmente sordidas como esto de la pedofilia que no tiene ningún tipo de control. Venta de armas, por ejemplo, de distintos tipos de armas, distintos calibres, modelos. Otro tipo de sitios que podemos encontrar son este, por ejemplo, donde sería un sitio de ventas, donde uno puede publicar lo que quiere vender, viene cualquier cliente, busca lo que necesita y lo compra. Incluso te pueden vender tarjetas de crédito, ¿no? Exacto, acá tenemos tarjetas de crédito, pastillas, drogas. Y en esa página vemos directamente con el propio precio, dice que es a prueba de balas, pasaporte falso, y dice que sale mil dólares, ¿no? En la Deep Web acceder a una ciudadanía y a un pasaporte norteamericano que prácticamente parece absolutamente real. Y en la página de al lado, ¿qué vemos? Oferta de cocaína, supuestamente la fuente es Colombia, y la posibilidad de shipping es Estados Unidos y Canadá entre dos y cinco días. Es free, como cualquier sitio de e-commerce. Y al resto del mundo me tenés que mandar un mail. Las transacciones en este ámbito, en casi todos los casos, se elaboran, se acuerdan, vía monedas electrónicas. Criptomonedas, bitcoins. Por ejemplo, son intraqueables y es difícil, digamos, hacer un reverso. Es decir, yo intercambio con vos y después te hago un tipo de reclamo, es imposible la reversión de la transacción. Con lo cual, hacer lo que típicamente se hace, que podríamos ver en una película, billetes marcados para saber quién lo operó, quién lo tocó, es prácticamente imposible. ¿Qué pasa con el pago de un bien que te tienen que enviar? ¿Cómo se produce el envío? También se accede a servicios, llamémoslo así, robados o manoteados electrónicamente, en donde se roba una cuenta de una empresa, que tiene una empresa, por ejemplo, una cuenta corporativa de un servicio de courier, y la utilizan para hacerte llegar un producto que compraste en la web, un producto físico, como por ejemplo, un arma, un revólver, una pistola. ¿De qué manera logran ustedes dar con las personas detrás de esto? Porque lo hacen, obviamente, de manera tal de que su impunidad y, por supuesto, su anonimato se preserve, ¿no? Hay determinadas partes de estas operaciones que se tienen que hacer en el mundo físico o en la Internet superficial. Si vos compras drogas por un mercado en la Deep Web, en algún momento esas drogas se entregan en el mundo físico. Y nosotros lo que tratamos de ver es ese momento. Y a partir de ahí, empezar a desandar el camino. Entonces, nosotros buscamos esas conexiones que tocan la Internet superficial, donde hay más registros, o tocan el mundo físico, donde también hay más registros, y a partir de ahí empezamos a construir el caso. Además, todo el mundo comete errores. Y nosotros lo que tenemos es el entrenamiento para buscar ese error. Muchas veces acceder a estos chats necesitan pruebas de que vos estás en un nivel de conocimiento superior al media. O sea, si sos una persona común que usa Internet normalmente y quiere entrar a estos lugares, muchas veces lo primero que te dicen es, acá tenés un challenge, esto es código, desencriptame esto. O hacerme un programa que rompa esto. Entonces, vos tenés que entrar, mostrar tus destrezas con respecto a la tecnología. Programando o desprogramando. Exactamente. Arreglando o rompiendo. Y ahí ellos dicen, bueno, este tipo sí sabe, lo dejamos pasar, te damos acceso a él. Bueno, ya estaba. Y lo que decía el fiscal, que la manera de encontrarlos es cuando llega ese paquete a destino. Si uno pide o entra a pedir cosas ilegales, evidentemente en algún momento ese producto le va a llegar o va a lograr encontrarlo. 100% pasó en un caso muy célebre, que es el caso de Silk Road, hay un documental al respecto, donde justamente se empiezan a rastrear en la última instancia todas las huellas del mundo físico hasta llegar a las personas detrás de la red criminal. Por supuesto que es difícil también la manera en la que se hace, y ha habido muchas notas escritas al respecto, hay muchas agencias de inteligencia trabajando en la deep web, porque por supuesto no solamente están estos sitios de venta de absolutamente todo, hay redes de pornografía infantil, de pornografía con componentes muy violentos, que incluso tienen sus categorías específicas. Realmente los niveles de sordidez, el contenido que se puede llegar a encontrar aquí es, digamos, desafía lo inimaginable. Pero bueno, sin dudas estas agencias de inteligencia tienen gente experta en esto, o sea, así como hay mucha gente que entiende mucho de código y entiende mucho de encriptar, que está atrás de estas redes criminales, también hay gente trabajando, entre comillas, para encontrarlos y para dar con las personas detrás de esta... Para meterse en ese mundo de incógnito y tratar de... Exactamente, de encubierto, como en el mundo físico. Pero realmente plantea muchísimos, muchísimos interrogantes respecto a cuánto se puede atacar y cuánto se puede abordar y, por supuesto, dispara todas las alertas. Yo justamente le preguntaba a uno si era recomendable navegar, sobre todo en la dark web o esta especie de subconjunto, esta especie de escalón inferior. Y lo que me decía es que, primero, cuando navegás, ellos generalmente navegan, incluso las empresas que se dedican a detectar riesgos para clientes. Ejemplo, trabajás para un banco, a esto se dedicaba la empresa de Zurdo y de Martín, que eran los dos expertos que hablaban. No sé, trabajás, tu cliente es un banco, te dedicas a detectar vulnerabilidades o riesgos para tu marca, ¿no? Entonces encontrás que en la deep web se venden tarjetas de crédito de tu banco ilimitadas y le notificás a tu cliente de detectar vulnerabilidades. ¿Hay sitios que están en la Argentina de la deep web o de la dark web? Sí, por supuesto. A veces es difícil trackear, digamos, de dónde son los sitios, ¿no? Porque los servidores son de un lado, es difícil... Y los ocultan, estando acá parece que están en otro lugar. Claro, exactamente, porque muchas de las redes son internacionales. Buena parte de los sitios, la verdad, es que está en inglés. Entonces, ha habido mucho también mito en torno a la deep web, ¿no? Porque también ha servido, por ejemplo, para que se comparte información donde, por supuesto, en países donde se reprime mucho la libertad de expresión, ha habido países donde se utilizó la deep web para organizar foros donde los ciudadanos compartían información, ¿no? Yo me acuerdo de la primavera árabe... Exactamente. ...tuvo su correlato en deep web, o sea, no solo para cosas ilegales, sino también para cosas que no se quieren ver en el mundo web real. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es como cualquier herramienta, ¿no es cierto? Uno, bueno, obviamente después empieza a ver este lado, ¿no? Pero cuántos... Como navegar en el crimen organizado. Exactamente. También te pueden estafar. También te pueden estafar, por supuesto. Te va a dar mucho cuento del tío, ¿no? También, diciendo, no, te vendo estas armas así, pero en realidad la plata va para cualquier parte. Pero, por supuesto, bueno, nosotros veíamos algunos sitios que la verdad es que provocan entre escalofríos y risa, porque, bueno, hablan de servicios, como decía yo, de sicariato, de secuestro, incluso especificando el tipo de situación, ¿no? Entonces uno se imagina cómo ofrecen este servicio, ¿no? Para poner explosivos, envenenar a tal persona, matarlo de esta manera, matarlo de aquella. Bueno, pasa en la vida real y se contrata a un sicario en algún lugar y le hace a alguien, etc. Exactamente. Exactamente, pero, bueno, después están, por supuesto, las estafas con las bitcoins, ¿no? Las criptomonedas, que son las que se utilizan en todo el universo transaccional criminal de la deep web, justamente porque no son rastreables, o a priori no son rastreables, o son difícilmente rastreables quién está atrás de estos pagos. Y hay muchas estafas con las criptomonedas. Por ejemplo, no sé, vos pones 0,01 bitcoin y te vuelve 0,1, ¿no? Te devuelven 0,1, como una especie de esquema de inversión. Lo cierto es que la plata nunca te vuelve, nunca vuelve, digamos, realmente. Y, bueno, por supuesto, las estafas están a la orden del día también en la deep web. Como te decía, yo preguntaba si convenía navegar por aquí. Y lo que me decían es, realmente, es específicamente para un fin determinado. Bueno, en este caso de los white hackers, ¿no? Los hackers que, entre comillas, trabajan para el bien, tienen un fin específico para navegar allí, o alguien que realmente sepa por qué, y sobre todo en la dark web, como dicen los white hackers, se te pegan muchos bichos, ¿no es cierto? Y esto puede implicar incluso que te entre un virus a tu compu, donde de repente puedan manejar tu webcam, puedan manejar tu micrófono, y monitorearte sin que vos lo sepas, por ejemplo. Muy bien. Las agencias de inteligencia, me consta, a la Argentina que controlan esto, y sobre todo con ayuda del espionaje internacional legal. Sí, 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 esto es sabido, ha habido incluso muchas notas escritas al respecto. Al respecto, la revista Wired ha hecho una cobertura muy, muy exhaustiva de lo que pasa en la deep web, en la dark web. También desterrando algunos mitos que, por supuesto, vos como experto en el área, Santi, lo sabés, por supuesto que se genera toda una cosa muy macabra en torno a esto, que está lo macabro y los sordidos, créanme, está y en demasía, realmente es insoportable siquiera de pensarlo, pero también ha sido utilizada para fines, digamos, buenos, ¿no? Muy buenos.